Casi 200 detenidos por riñas es el saldo hasta hoy por fiestas en el carnaval. El director de seguridad pública Eduardo Gutiérrez Sánchez habló sobre el número de detenidos hasta esta madrugada donde sobresalen en el encarcelamiento de 13 menores de edad, también por estar involucrados en riñas en la vía pública descartando que hubieran menores detenidos por consumo de bebidas alcohólicas. De la noche de ayer para hoy fueron 76 detenidos, de esos cuales 63 fueron mayores de edad y 13 menores de edad, eso es de ayer domingo a hoy lunes, lo que fue el sábado a domingo fueron 120 detenidos por faltas administrativas. En este caso lo más común que hemos notado son riña en la vía pública, todo esto por exceso de consumo de bebidas alcohólicas que se ha dado. Estamos hablando cerca de 196 personas ya detenidas en estos últimos dos días de carnaval, repito, por faltas administrativas. Hacemos un llamado a la ciudadanía a moderar su comportamiento, a moderar el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo, puesto que es la principal problemática que al momento de estar en estado etílico vienen algunos problemas, en este caso riñas, rencillas, que es lo principal que nos hemos percatado que se presentan, sobre todo en los lugares de concentración masiva. Asimismo Gutiérrez Sánchez abundó sobre el término de seguridad en los puestos de revisión, en los cuales se tuvieron varias lagunas y la gente logró introducir bebidas alcohólicas con envases de cristal, situación que con previo aviso se dijo está prohibido. Aseguró que estarán reforzando la vigilancia por parte de los elementos en todos los filtros, así como los diferentes parques en el primer cuadro de la ciudad. Bueno, respecto a las botellas, se está haciendo la revisión pertinente, pero también sabemos que dentro de la Rafael Melgar hay personas que viven, hay casas, hay domicilios, en los cuales ellos sacan sus hieleras, y hay que ver también qué situaciones que son familias, y en este caso cuando se ha llegado a detectar, pues no se les pide que las sacan, al contrario, se verifica que tomen las medidas pertinentes para evitar cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de descuido con este tipo de objetos para evitar que se fueran a romper y puedan provocar algún tipo de lesión. Se ha detectado efectivamente, sin embargo se están tomando las medidas pertinentes, y hacemos el llamado nuevamente a través de todos estos medios de comunicación a toda la ciudadanía para evitar que introduzcan botellas de vidrio a los paseos del carnaval. Esto es para evitar al máximo cualquier tipo de situación que se pueda dar, algún tipo de lesión por descuido, en los cuales origine que se rompa el mismo envase. ¿Se puede revisar a las personas? ¿Se están revisando los envases? Repito nuevamente, hemos detectado y se les ha mencionado a las personas cuando tienen los envases de cristal, a tener mucho cuidado. Son familias, hemos visto, nos hemos percatado que son familias, no son vándalos, en este caso se verifica que, así como llevan sus botellas, tratar al máximo de que tengan mucho cuidado con este material. Repito, son personas que, algunos viven dentro de la referencia del mercado, tienen familiares y ya cuentan con este tipo de botellas dentro del mismo lugar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias.